Bienvenido a Contacto Diario, una vez más. Muy buenos días, me agarraron tomándome un tesecito. Realmente no los veo, como usualmente pasa. Nosotros a usted sí. Nosotros a usted sí lo vemos bien. Estamos observando y los televidentes también. Yo quiero que lo vean ustedes también, por favor. Un abrazo a Víctor, a Emanuel, a esa belladad. A Facebook de Víctor, ahí está en transmisión en vivo. Qué bueno que está con nosotros, senador. Gracias, gracias por la invitación. Siempre atento a cualquier invitación de uno de los medios para dar la cara al pueblo, que es realmente lo que tenemos que hacer. Y qué bueno que ustedes nos brindan esos medios, que aparte de ser los que más llegan, también son costosos. Y a nosotros solamente nos cuesta. Gracias. Qué bueno. De verdad, nosotros también agradecidos, como siempre, que en cualquier momento intentamos hacer contacto para tocar estos temas que son de interés nacional y sobre todo concerniente a lo que es nuestra región, la cual usted representa. Y siempre está ahí para atender nuestra llamada. Senador, definitivamente es inminente que tenemos que tocar el tema que está en el tapete en este momento, entre otros temas interesantes. Y es el caso de las excepciones de los legisladores que ha causado un revuelo tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso entre los senadores. Y me gustaría oír su opinión con respecto a esta situación, con esto que se está valoteando en el Congreso, de las posibilidades de que se eliminen esas excepciones, como por ejemplo el caso de las excepciones y otros beneficios que tienen los legisladores de la República Dominicana. ¿Su opinión? Mi opinión personal, y luego te puedo dar la opinión del bloque de senadores que decidimos someter ese anteproyecto de ley que deroga ya el cese de las excepciones que da el gobierno. Mi opinión personal, respecto a lo que tiene que ver con excepciones y demás, yo siempre he dicho que son derechos adquiridos y que de una forma u otra fortalecen al país. Ahora bien, ya la opinión más generalizada es que el país está atravesando por un momento de mucha dificultad, donde hay que hacer una reforma fiscal que ha venido delatándose por mucho tiempo y que es el momento de que ya se haga la reforma fiscal. ¿Qué nosotros decidimos hacer? Pues hacer un recuento, vamos a decir, de todas las excepciones que da el gobierno a los grupos industriales, empresariales, legislativos, de justicia, funcionarios y demás. Y sacamos la conclusión de que hay unos 217 mil millones de pesos que deja de recibir el Estado y que justamente ese monto es que tenemos que buscar en préstamo para lograr complementar el presupuesto general para el 2022. La reforma fiscal, como digo, es una gran necesidad fruto de lo que hemos venido viviendo por muchísimos años, donde el presupuesto general de la Nación, año por año, siempre ha tenido que completarse a través de los préstamos que tenemos que buscar en bancos internacionales. Por lo tanto, tenemos que cada uno poner un granito de arena, sacrificarnos, porque aquí lo que tenemos que buscar es que una reforma fiscal no afecte al más necesitado, el más vulnerable, al pueblo, al pueblo llano, sino que una reforma fiscal perjudique a los más agraciados y beneficie a los más vulnerables. Entonces, cuando decimos perjudique, no es que realmente queremos perjudicar, simplemente queremos que todo el mundo ponga un granito de arena por un tiempo hasta que podamos lograr sacar este país a flote. Este anteproyecto de ley, firmado por 24 senadores, donde hay otros cinco que están de acuerdo en firmarlo, por algunas razones no estuvieron presentes, pues fue sometido en el día antes de ayer, y en el día de ayer, en calidad de urgencia, se liberó de lectura y fue aprobado en primera lectura, para luego conocerse en segunda lectura, que entendemos que va a pasar. Esto es una decisión de los senadores, que el Estado, la Constitución nos faculta para tomar este tipo de decisiones, y claro está, nosotros no tenemos un mejor anteproyecto. Ahora, ante la segunda lectura, pues vamos a ver qué bonificaciones le hacemos, qué sumamos, qué quitamos, aclarar algo. Es bueno que ustedes conozcan de lo que estamos hablando. En ningún momento se afectan las iglesias, en ningún momento se afectan las exenciones educativas, es lo más importante, pero sí se afecta lo que es principalmente el sector privado. Aunque hay algunos legisladores, señor senador, que se refirieron a eso, o sea, que debe ser a todos que se les retienen las excepciones. Bueno, pues, como te digo, nosotros antes de la segunda lectura, pues tenemos que mirarlo bien, fue un anteproyecto armado a la ligera, fruto de que tenemos ya el presupuesto general de la Nación encima, que tenemos otros proyectos de ley que hay que aprobar rápido, y este es el más importante, porque depende de cómo se apruebe el presupuesto. Incluso, mira cómo nosotros afectamos a ustedes los medios, digo, vamos a decir a los medios a los que le llega publicidad del Estado, donde hay 4.800 millones de pesos en gasto de publicidad. Y bueno, senador, que usted hizo la observación. Claro, porque aquí no es. Debe ser así, porque eso es lo que tenemos nosotros que mirar, porque la transparencia. Bueno, parece que se friso. En este caso, el gobierno de Luis Sabinader no puede venir atado año tras año a estar atado a unas exenciones, buscar dinero prestado para cubrir esas exenciones. Claro. Señor senador, ayer había una fuerte discusión, un fuerte debate en torno a este tema en el Senado, y pues se hizo mucho eco, sobre todo en las redes sociales, sobre la actitud que tomaron algunos senadores dentro del hemiciclo, donde hasta se vio falta de respeto, muy poca educación por parte de algunos legisladores, que le faltaron no solo a la figura que ellos representan como legislador, sino también a la sala, al hemiciclo. Y muchas personas en las redes se cuestionaban si esto es correcto o no por parte de los senadores, y si es posible que estas actitudes sean sancionadas o no cuando ellos se faltan al respeto, o cuál es el procedimiento más bien dentro del Senado, o hay un protocolo a seguir dentro del Senado con el tema costumno y del hablar y esto. Mire, realmente no hay un protocolo, vamos a decir, que sancione cuando tú te estás expresando. No es ofensa, es un debate donde un senador se ve afectado por el comentario de otro, o por el presidente, y mientras ese senador a quien se le cedió la palabra está hablando, ningún senador debe interrumpirlo. Por lo tanto, eso fue lo que sucedió. El senador de Santo Domingo tuvo la palabra, habló, no se le interrumpió, y se puso de mal humor porque sometió algo que no se le votó porque ya estaba justamente contemplado en lo que se estaba sometiendo. Cuando le dieron el turno al senador Bauta, pues él se sintió afectado de la forma en que el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, se expresó de los senadores, porque parece ser que para ese senador, el único senador pulcro, sangre azul, que está en el Senado es él. Y eso es algo que viene sucediendo desde que llegamos al Congreso, donde este señor que de pueblo no tiene nada, simplemente cada vez que tiene una problemática dentro del hemiciclo, pues se va a los medios de comunicación a acabar con sus compañeros. Y realmente, como dijo uno de los senadores, se jartó de que siempre está siendo agredido por este señor, y ahí fue que le respondió. El presidente puede llamar a la Comisión de Ética y ver si hubo alguna falta, y puede haber sanciones, si entienden que hay alguna falta. Yo creo que no va a pasar de ahí porque simplemente fue un debate donde uno le pidió interrumpir, que se callara, que tenía su turno. Debate siempre y cuando se mantengan los argumentos, ¿verdad? Porque el problema es que se pierden los argumentos y como que se pasa a lo que es una ofensa personal. Y pasa de un debate a una debacle. Exacto. Eso se observa muchas veces. Pero eso sucede, eso no sale de ahí realmente, porque recordemos que la inmunidad que tenemos nosotros, dentro del hemiciclo, es justamente eso, poder expresarnos sin poder ser sancionados. Ahora pasa esto a una comisión de trabajo, observamos en el día de ayer. ¿Considera usted que ya después de lo que esa comisión termine de debatir, entonces ya como en una segunda lectura se aprobaría entonces por parte del Senado lo que son ya la eliminación entonces de esas sanciones? Así es. Ya eso va a la comisión de Hacienda, ahí la comisión va a desmenuzar este anteproyecto, buscar opiniones, buscar una sectoría externa, consultar quizás con el partido, consultar con los partidos, porque aquí no solamente está el partido de oposición y el partido en el gobierno, aquí es un bloque de senadores que se ha unido para presentar esto, y las primeras exenciones que se están sometiendo son justamente las mezclas, las que recibimos los sectores, cero exoneraciones, cero salarios por encima del salario que manda la ley 105 y así sucesivamente. Por lo tanto nosotros pusimos el primer granito de arena, que siempre somos, como se dice, donde vacua todo el mundo cuando quiere poner el morbo. No, y de lograrlo estarían sentando un precedente, de verdad, en la República Dominicana, porque siempre es lo que, como dice nuestro senador, se ha criticado, y él habló de una palabra al inicio, aportar un granito de arena y un sacrificio, entonces ese sacrificio debe de empezar por casa, el ejemplo. Recordemos algo, que una reforma fiscal lo que busca es cortar gastos y lograr más ingresos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos presentando es el recorte de gastos para luego entonces someter opciones de ingresos, y eso realmente va a afectar, como dije, a una parte de la sociedad, pero que tiene que beneficiar a la gran mayoría que son los más vulnerables y el pueblo. Pero el país debe salir adelante. Nosotros tenemos propuestas también que vamos a presentar en la comisión, de dónde lograr algunos ingresos más, que regule y transparente realmente algunas instituciones, no solamente del gobierno, porque miren cómo estamos diciéndole al gobierno. Solamente publicidad, estamos buscando 2.800 millones de pesos, que no sería usado en publicidad del gobierno. Las exenciones, el barrilito, que son 300 millones de pesos, muy criticado por muchos. Y los salarios, que aquí hay personas que reciben 2 y 3 millones de pesos de salarios mensuales, aparte de los que reciben. Yo creo que nosotros los senadores somos los más, los que menos recibimos, y créanme, somos los que más trabajamos. Señor senador, de verdad que a nosotros nos complace el hecho de que usted sea parte de ese grupo, ¿verdad?, de legisladores, a favor de que esas excepciones, pues, como decía alguien por ahí, ya basta de tantos privilegios. Y qué bueno que usted parte de ese equipo. Por ahí algo que me gustaría que usted nos dijera, y es cuando usted habla del principio que el objetivo de ustedes como congresistas en este momento es lograr, ¿verdad?, que se diseñe una estrategia para que la reforma fiscal se lleve a cabo y que los menos afectados seamos la clase, ¿verdad?, los más pobres, por decirlo de alguna manera. De manera que yo entiendo que hay entonces una fórmula que se pueda implementar una reforma fiscal que los más afectados sean los que los más desposeídos, que los menos afectados sean los más desposeídos. ¿Existe entonces la fórmula? Bueno, la forma existe. Mire, hay incluso tanto personas físicas como jurídicas que han solicitado que les suban los impuestos. Estamos hablando de personas muy ricos que generan dinero, que quieren aportar realmente a esto. ¿Eso hay que ser un monumento, senador? No, los hay. Incluso lo podemos ver también en Estados Unidos, donde grandes empresarios como Bill Gates, Warren Buffett, entre otros. No encuentran que haces con tanto dinero. Exacto, exacto. Entonces, aquí también. Pero aquí vamos a tener que buscar una forma, porque no es que afectemos a uno o que beneficiemos a otro. Aquí el más beneficiado tiene que ser el pueblo, tiene que ser la República Dominicana. Y para todos tenemos que aportar desde el más pobre hasta el más rico. Claro, el más rico tiene que ser el que más aporte, porque es el que más recibe. Y ha tenido la bendición de Dios, vamos a decir, de salir adelante y eso debe reciprocarse a los más necesitados. Señor senador, vimos que dentro de los debates muchos se airaron con lo que vimos del tema del barrilito. De todas las exenciones que se hablaron, no se tocó el tema del barrilito y algunos senadores, pues, optan. Le explico. Lo que hemos sometido es un anteproyecto de ley. El barrilito es una resolución. No podemos incluirlo en este proyecto de ley. Pero la declaración de prensa que hicimos, en la nota de prensa, hicimos, al final dice, someter resolución para eliminación de los fondos especiales llamados barrilitos. O sea, ¿se eliminaría también el barrilito, senador? Eliminaría el barrilito, que yo creo que, como te digo, va a afectar a todas esas personas que requieren de una ayuda inmediata. Es lo único que pueden recibir esas personas de ayuda inmediata. Pero ya le buscaremos alguna fórmula, porque si el Estado, a través de estas exenciones que se van a eliminar, pues, garantizan la alimentación, la salud, la educación. Los dominicanos y dominicanas, pues, yo creo que el barrilito debe existir. Tampoco debe existir el plan social de la presidencia, que también es otro antro de corrupción, que se ha visto por muchísimos años. Y que hay otras fórmulas para poder llegar al pueblo a través de ese plan de una ayuda directa, que también beneficie a la persona, pero que también beneficie a la comunidad. Senador, gracias, gracias una vez más, como siempre, por atender nuestro llamado para tocar esos temas que son de interés nacional, pero sobre todo concerniente, ¿verdad?, a nuestra región, la cual usted representa. Si tiene algo más que compartir con nosotros, este es el momento. Bueno, aclarar, la pregunta de Emanuel es muy importante, aclarar que lo que estamos sometiendo es un anteproyecto de ley para derogar leyes que tienen algunas exenciones y derogarlas. Lo que tiene que ver con el barrilito es una resolución, porque el barrilito no es una ley, es administrativo. Por lo tanto, no puede ser... Es más fácil de quitar, pero aún así también, toda resolución sometida en el Congreso o todo proyecto de ley sometido en el Congreso tiene que ser aprobado por la mayoría de los senadores. Y por lo tanto, le puedo decir que este proyecto va a ser aprobado y tanto como someter también la eliminación del famoso barrilito, que tanto nos ha afectado a nosotros. Recordemos algo. Esta decisión que estamos tomando también va a ser criticada, porque esto es palos y boga y palos y no boga. Aquí siempre se ha hablado de los legisladores, del salario que reciben, del famoso barrilito, de las exoneraciones. Nosotros ponemos primer granito de arena, decimos nosotros que renunciamos a todo eso, por ley. Vamos a renunciar por ley a todo eso. Pero vamos a que el país completo aporte y sean eliminadas todas esas leyes que dan esas exenciones. Gracias, gracias, senador Franklin Romero, por compartir con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Excepciones de los legisladores, fue el tema que compartimos con nuestro senador por la provincia de Duarte, licenciado Franklin Romero. Gracias, senador, por estar con nosotros.